Pilar Eire ha destapado en su blog de la revista Lecturas el sueldazo que cobra la infanta Cristina, y la impresionante cantidad de dinero que se embolsará por la herencia del rey Juan Carlos. La infanta Cristina, 58 años, después de años ocupando titulares por motivos controvertidos, parece vivir un momento de calma. Después de los años en los que estuvo apoyando al que fuera su marido Iñaki Urdangarín durante su ingreso en prisión, y después de que vieran la luz las fotos de él con Ainhoa Armentia que llevaron a su posterior divorcio, ahora está centrada en su trabajo y en su familia. Doña Cristina lleva una vida discreta en la que sus máximas prioridades son su trabajo y sus hijos. Una estabilidad laboral y familiar a la que puede sumar a la económica. La hermana del rey Felipe VI puede presumir de no tener preocupaciones a nivel económico porque cuenta con un patrimonio increíble con el que tendría la vida solucionada. Pilar Eire dedicó a la infanta Cristina uno de sus últimos post el blog que tiene en la revista Lecturas. Lo hizo hablando del momento sentimental por el que pasa. La experta en Casa Real habló de los pretendientes que tendría la cuñada de la reina Leticia, y fue entonces cuando se refirió a ella como una soltera de oro. La periodista hizo referencia al patrimonio con el que cuenta Doña Cristina, dando incluso alguna cifra que demuestra que no tiene preocupaciones en cuanto a lo económico se refiere. Según escribió Pilar Eire en su publicación, ahora es un buen partido, ya que gana medio millón de euros al año entre la Caixa y la Fundación Abacán. Un sueldo al alcance de muy pocos que permitiría a la infanta Cristina llevar esa vida lejos de preocupaciones económicas. Una cifra que aumentará el día en el que el rey Juan Carlos fallezca. La experta también hizo referencia a la cantidad de dinero que Doña Cristina heredará tras la pérdida del emérito. Cuando muera su padre, heredará 1.500 millones de euros, lo que la convertirá en una mujer muy rica y en objetivo de playboys y cazafortunas. Aseguró la periodista sobre cómo en ese momento la cuenta bancaria de hermana de Don Felipe aumentará muchísimo. El rey Felipe VI renunció a parte de la herencia del rey Juan Carlos. Además, hay que recordar que la herencia económica del rey Juan Carlos se repartirá únicamente entre sus hijas Elena y Cristina. El rey Felipe renunció a la herencia de su padre hace cuatro años, cuando vieron la luz algunos de los escándalos más sonados del anterior monarca. Así lo informó el actual monarca en un comunicado que en su día emitieron desde Zartuela, y en el que comentaban que el rey quería comunicar su decisión de renunciar a la herencia que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la corona. La infanta Cristina, soltera en la actualidad. Volviendo a la infanta Cristina después de hablar de su patrimonio, hay que resaltar que en la actualidad está soltera. De ahí que Eire se refiera a ella como una de las solteras de oro del momento. Desde que se supo de su separación de Iñaki Urdangarín, a doña Cristina no se le ha conocido pareja. Mientras que él ya tiene su vida más que hecha con su novia Ainhoa Armentia, la madre de sus hijos todavía no habría encontrado a la persona con la que compartir su vida. Aunque pretendientes no le faltan. Los pretendientes de la infanta Cristina. En el citado post de su blog en la revista Lecturas, Pilar Eire hizo un listado de quiénes son esos hombres que habrían pretendido a doña Cristina en los últimos tiempos. La periodista comentó que hace poco asistió a la boda de un amigo, y uno de los invitados le pidió el teléfono con insistencia, a lo que ella se negaba entre risas. En Madrid, en un acto del Comité Olímpico, un atractivo caballero de traje beige no la dejó ni a sol ni a sombra, y en un evento de la Fundación Dalí en Figueres, el pasado verano, habló con cierta intimidad, en catalán, con un abogado de Girona, divorciado y con fama de Don Juan. Pero ella se mostraría todavía rehacia a rehacer su vida después de su divorcio de Iñaki Urdangarín. Fue el pasado mes de diciembre cuando, casi dos años después de que vieran la luz las fotos de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en la revista Lecturas, el ex matrimonio firmó su divorcio. Después de meses para llegar a un acuerdo, la infanta Cristina y el padre de sus hijos pusieron el punto, y final definitivo a sus años de matrimonio, quitando así un quebradero de cabeza más a la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía.